Hoy les voy a enseñar cómo hacer que su novio les pida matrimonio cuando él en realidad no quiere casarse. Paso 1. Psicología inversa. ¿Tú puedes creer que pasé tres horas en una puta cola, que había una caravana y disquedé una boda, que no sé qué? Yo no entiendo cómo se gastan ese dineral. Boda, vestido, traste. No, 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 no. Qué malgastada era de dinero, de verdad. Paso 2. Y el más maquiavélico. Nos vemos en el café a las 3 de la tarde. Este paso se lo explico al final. Paso número 3. Dura varios días sin acostarte con él. No, gordo, me duele la cabeza. No, no, no. Ni me toques. Tengo el periodo. Paso 4. Apuesta con Betsamérica 007 oficial. Corte, 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 corte. Corta, hombre. Ya va. Mami, ¿por qué tú estás metiendo publicidad de Betsamérica aquí en el video? No, 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 acá. ¿Por qué estás metiendo otra vez publicidad? Está a mitad de mi video de comedia de Betsamérica 007 oficial. ¿Por qué Betsamérica 007? Tener que le paga a Donnie. No, a mí no me interesa, hermano. Este es mi video. No pueden venir a meter publicidad. Los llama y el contrato se acabó. Se los dice. Como representante se los dice. Se acabó. El contrato se acabó. No, 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 no. No, no. No, no, no. Porque mi video es... Dale, 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 dale. Vamos, vale. Ey, joder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Capi, cumplite el contrato de Betsamérica. Nos lo ayudamos todos. Ey, pero... Estamos trabajando con Betsamérica 007. Nos llevamos todos. Me llevan los televisores. ¿Qué estás haciendo aquí, hermano? Hermano, yo soy el abogado de Betsamérica 007 oficial y usted está incumpliendo el contrato, así que le vamos a embargar todas sus propiedades. Pero ya va. ¿Cómo es eso? Ven acá. Ven. Ey, muchachos. Ven acá. El televisor no. ¿Qué pasa? Me le quitas la ropa también. La ropa? Papá, con una morropita. Es de mi tamaño. Me va bien, ¿eh? Con Betsamérica 007 oficial tienes tus mejores apuestas deportivas online, casino en línea, las mejores carreras de caballo en los mejores hipódromos del mundo. Ya sabes, Betsamérica 007 oficial juega, gana y cobra seguro. Con Betsamérica. Me quedó perfecta la chaqueta. Me llevo las zapatichitas, ¿eh? Quedaron bien, ¿eh? ¡Pero ya hice la pobrecita! 5. Compre un diario y escribe con fecha de 15 años atrás. Y ponle cosas como que sueñas con el matrimonio. Paso 6. Vete de la casa y pídele un espacio. Amor, ¿por qué te vas? Pero antes de irte... Me siento hogada. Es que no lo vas a entender. No te lo puedo explicar. Deja caer el diario como que no te diste cuenta. Hoy, viendo la novela que está de moda, Pasión de Gavilanes, descubrí que mi sueño es casarme y que me pidan matrimonio. Pero mi abuelita en su lecho de muerte me dijo, si a los 30 no te casas, dame tu palabra que serás un alma libre para todos los hombres. Y es aquí donde volvemos al paso 2. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a explicar al final? Pues bueno, aquí la reina hace jaque amar. ¿Qué haces con las cenizas de papá, mamá? ¿Dejaste ir a una gran mujer? Sí, yo sé. ¿Tú sabías que los deseos de tu papá antes de morir era haberte casado? ¿De verdad, mamá? Mire, suegra, yo sé que usted a mí no me quiere y yo a usted tampoco. En eso tienes razón. Pero vamos a tener que pactar. Si yo dejo a su hijo, él se va a ir por ahí por la mala vida. Va a gastar su dinero en rumba, en mujeres, en licor, en fiesta. Y a usted eso no le conviene, ¿verdad? Usted va a dejar de recibir su mesada, el dinerito que él le manda. No lo va a recibir más porque yo soy la que me encargo de que a usted eso le llegue. Entonces vamos a hacer un trato. Usted hace que yo me case con su hijo y yo me encargo de que usted siga recibiendo su dinerito mensual. Es más, le voy a conseguir un extra para el bingo y para el casino. ¿Te trato hecho? Fueron sus últimas palabras antes de morir. Yo nunca dije eso, mujer. Entonces le vas a cumplir el último deseo a tu papá, ¿sí o no? El papá. Me devolví solamente porque se me quedó un. Hijo mío, ¿acepta usted a Mariale Canónico como su futura esposa por el resto de su vida? Acepto. Sígueme para más amarres matrimoniales. Sígueme para más amarres matrimoniales. Sígueme para más amarres matrimoniales. Sígueme para más amarres matrimoniales.